agosto es el mes de ciudad región y colombia está retada a desarrollarse de acuerdo a sus vocaciones económicas y a convertir la tecnología en un socio imprescindible e innovador de acuerdo a los diferentes fenómenos que la desafía uno de muchos ejemplos nos lleva a bogotá en donde de la gente que trabaja el 85% vive en la ciudad y el 15% en los municipios aledaños qué hacer para desarrollar una metrópolis dentro de la consolidación de la región que la rodea preguntas como estas son las que nos llevan a pensar en soluciones tic para ciudades y regiones inteligentes bienvenidos a vive digital tv y estas son las historias que tenemos para esta semana bienvenidos a vive digital tv que nos llevan a pensar en el centro de la región que nos llevan a pensar en soluciones tic y nuestra primera historia del día de hoy nos traslada a encontrarnos con nuestro ministro david luna que tal ministro luna donde se encuentra hola mis amigos de vive digital tv hoy los saludos desde bucaramanga la ciudad bonita la ciudad de los parques esta ciudad también se está sumando a la nueva economía digital quiero que me acompañen a la inauguración del punto vive digital del barrio café madrid santander y bucaramanga van por buen camino vamos a instalar 100 puntos wifi gratuitos en el área metropolitana donde tendrán unos específicamente la ciudad de bucaramanga y otros los municipios del área también queremos hacerlo en otros municipios del departamento del punto vive digital inaugurado salimos al barrio campo madrid donde pusimos en marcha la última milla para que para que los ciudadanos se conecten cladis como así que internet le ayudó a aprender a peinar y ahora dice que tiene una especie de negocio empezamos con mi hija yo empecé a hacerle peinados ella empezó a llevar a la escuela y inclusive en la escuela cuando son eventos me llaman para que peinen todas las niñas igual yo quiero de verdad la y felicitarla agradecerle por este testimonio de vida porque para todos nosotros es importante de campo madrid arrancamos a la universidad cooperativa donde tuvimos la posibilidad de reunirnos con nuestros líderes de la radio comunitaria de santander norte de santander sucre bolívar y antioquia con ellos no solamente discutimos cómo fortalecer la radio comunitaria sino adicionalmente cómo facilitar las condiciones para poderla hacer en muchas regiones del país en muchos municipios en muchos corregimientos ustedes son la única voz que existe para poder generar no solamente información independiente sino adicionalmente oportuna y de la universidad nos vinimos para el así que donde tuvimos la posibilidad de reunirnos con más de 250 administradores de nuestros kioscos vive digital con ellos estamos poniendo en práctica los puntos de paz para que para que los ciudadanos a través de la pedagogía sepan verdaderamente que se negoció en la habana y no tengamos que resistir la gran cantidad de mentiras que sobre el proceso se está tejiendo de corazón les quiero dar las gracias gracias porque en santander hacen un trabajo maravilloso y por eso quiero arrancar con un aplauso para ustedes mismos por favor ¿Cuál es su experiencia con la tecnología? esta muchacha invitó al kiosco digital le dije pero yo a que voy al kiosco que quiero yo aprender dijo pero si usted va y mira alguna cosa le gusta yo me metí por el lado de los tamales yo le dije yo quiero por los tamales dijo pues venga y vamos a buscar a ver cómo se puede hoy en día son famosos se llaman los tamales carrangueros son bailables mariluz qué fue lo que usted le enseñó exactamente vimos los vídeos imprimimos unas copias ahí y entonces ahí fue donde surgió la idea estamos construyendo una mejor sociedad porque desde mintic hacemos posible lo que parecía imposible lo hacemos de corazón caquetá se funda en el pie de monte andino y su tierra se extiende en la maravillosa playa de amazónica colombiana entre grandes ríos como el orteguasa caquetá apaporis yarí y el caguán que bañan el territorio se funda una población que deposita en la paz la garantía de un futuro prometedor vamos ahora a florencia la capital del departamento del caquetá donde descubrimos que los puntos bio digital capacitan a los colombianos en sus actividades diarias en este caso una vitrina de exhibición y venta de pinturas de Efraín Zambrano fiesco nací en este pueblito florencia caquetá en el año 55 en la actualidad tengo 60 años cumplido perdí la pierna a raíz de la diabetes vivía en maracay estaba a la venezuela hace 13 años mi hermana la de medellín me dijo que tenía que aprender a hacer algo sentado a raíz de la discapacidad entonces yo me dedico a pintar pintó en tela cuadros madera y cerámica y también me dedico en la entrada de este edificio también vendo dulcería y refresquería en escena hay variedad de capacitaciones entonces en las reuniones nos hablan sobre ese tema de que cualquier discapacitado según la discapacidad puede aprender lo que más le llame la atención y lo que le guste señor Efraín llegó al punto bio digital gracias en trabajando con una asociación discapacitados del municipio de florencia él ha trabajado desde lo más básico empezando conociendo que son los computadores conociendo que es el internet cometiendo este acceso a la información y ayudándole a cien sus habilidades que tiene él no tenía conocimiento en el computador o en sistema porque no me llamaba la atención por el momento cuando comenzamos a hacer la capacitación con el profesor yurdo pues me fue gustando y la forma de la enseñanza fue muy buena también creo que más adelante me toca prepararme mejor para entrar al internet y con el facebook y todo comenzar a promocionar mis obras el señor Efraín en el punto digital vamos a hacer la oportunidad más que oportunidad enseñarle a usar las herramientas del facebook instagram en los medios las redes sociales para promocionar para divulgar y enseñar a la comunidad de florencia y no sólo la comunidad de florencia sino también al nivel nacional la cultura que se llevan en nuestro municipio la cultura del departamento y en base mostrando sus obras en el caquetá se adelantan importantes y estratégicas acciones para que la paz venga acompañada del desarrollo integral de sus pequeñas y medianas empresas compra en el caquetá es el nombre de la plataforma que echa a rodar mi pyme vive digital en la región mi nombre es alexander cardona corte soy ingeniero de sistemas actualmente me desempeño como director de proyectos en tecnología informática tecnología informática es una empresa que se dedica al comercio y asesoramiento de tecnologías de la información adicional a eso desarrolla aplicaciones plataformas web y maneja distintos lenguajes de programación tecnología informática desarrollo un estudio en nuestra región el departamento del caquetá identificó que el comercio electrónico es prácticamente nulo nos ofrecieron una plataforma virtual para lo que son las ventas a través de internet pagos por internet entonces es algo que no tenemos en el momento que sabemos que va a ampliar nuestra empresa entonces por eso accedimos al programa el proyecto se denomina compra en el caquetá portal de compras compra en el caquetá lo que busca es fortalecer el comercio electrónico en las empresas este negocio existe hace aproximadamente cinco años en esos momentos tenemos por internet por el facebook pues colocamos una página pero la verdad no la estamos pues manejando así que diga full de vez en cuando subimos cosas algunos tips pero en el momento sea fuerte que es el fuerte nosotros dentro de nuestro departamento identificamos que hay mucho temor para acceder a las tecnologías principalmente por desconocimiento el proyecto como tal comprende varias etapas sensibilización compromiso implementación las campañas de marketing en este momento ya abordamos la etapa de sensibilización sí que es visitar a las empresas y contarles en qué consiste el proyecto y cuáles son los beneficios entre más pasa el tiempo más se va presentando lo que es la informática las ventas por internet todo lo que estamos tratando de hacer es que la empresa sea más actualizada cada vez el gran beneficio que vamos a tener es que nos vamos a dar a conocer si a nivel de acá de colombia si muchas más personas van a tener la oportunidad de de adquirir nuestros productos tecnología informática presentó este proyecto y impulsa mi pyme nos apoyó y está cofinanciando aportando el 55 por ciento del costo total del proyecto y el interés como tal no es sólo de crecer nosotros sino ayudar a crecer a todo el comercio que se encuentra en nuestro departamento el departamento del caquetá los kioscos vive digital buscan llevar las tic a zonas apartadas y rurales del país cuya población no contaba con acceso a internet estamos instalando 7 mil 621 kioscos campesinos pescadores agricultores amas de casa niños jóvenes y adultos mayores son los principales beneficiarios de servicios cursos y talleres están viendo vive digital tv programa del ministerio tic que nos enseña cómo la tecnología está cambiando la vida de los colombianos recuerden que nos pueden ver a través de esta pantalla también por los canales regionales o por nuestra señal institucional y también a través del canal de youtube del ministerio o en la página triple w punto vive digital punto tv vamos ahora a río negro caquetá y allá vamos a descubrir la siguiente historia que surge en una de las múltiples posibilidades que brindan los kioscos vive digital a sus habitantes mi nombre pues es javier bello nací en bogotá pero me crié por acá en el caquetá mi trabajo pues ha sido desde muy chino en las canoas de ahí ya me me monté esta ruta de leche y gracias a dios me ha ido bien río negro ha sido un pueblo siempre como algo lejano olvidado de todo pero gracias a dios ahorita ha surgido hace por ahí que unos dos años dos años hace que surgió eso el kiosco vive digital y y llegó a río negro incluso hay hasta por allí en las veredas hay kioscos pues la gente ha aprendido porque pues por aquí nunca ni las veredas se miraba eso pero ha surgido y la gente pues va aprendiendo y día tras día aprenderán más mi mamá fue una excelente cocinera para que vamos a decirle mi mamá fue una excelente cocinera ella la contrataban para hacer un asado y una fiesta y yo iba con ella siempre andaba con ella mirando cómo era que hacía y uno va aprendiendo de y entonces me nació eso de 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 ser de ser de cocinar el kiosco vive digital me ha ayudado en promocionar la carne exploraron sobre por lo menos aliños que uno encuentra que forma de aliños de varias clases como alinean las carnes y todo eso yo me promociono en eso en el facebook la la carne la promoción hoy y digámoslo o sea ahí comienzan los amigos y usted verdad que hace un asado a tal entonces ahí lo están llamando a uno porque no pone ahí el teléfono y en las fotos de las carnes asada entonces ahí lo están llamando y ya ha ido a varias partes a florencia a don sello todo gracias al kiosco vive digital porque por ahí nos promocionamos si no existiera el kiosco vive digital no estaríamos tan avanzado en tecnología porque por aquí no se miraba la tecnología era un teléfono radial y lo llamaban a uno allá que venga que lo solicitaron en telecom y no era más el mensaje que yo le doy a la gente de las veredas las comunidades es que es que se metan a los kioscos a investigar ahí aprende mucho uno eso le sirve para mucho es el consejo máximo lo máximo el kiosco ahí aprende mucho uno ahí uno 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 aprende lo que por aquí nunca le enseñan la tecnología por aquí es básica en una cartilla en cambio en el kiosco usted va y hace la práctica y la teoría de una vez ahí mismo en vive digital tv es tiempo para conocer un importante mensaje hoy les queremos hacer una invitación muy especial para que nos acompañen a la tercera feria internacional de teletrabajo el 30 y el 31 de agosto ahí vamos a tener panelistas invitados casos de éxito empresas privadas contando su experiencia vamos a tener un espacio dirigido para quienes manejan los temas de recursos humanos vamos a presentar los últimos resultados de la encuesta de teletrabajo y lo que queremos es que nos acompañen a través de nuestro portal www.teletrabajo.gov.co entonces la invitación es a que se conecten con nosotros a través de nuestro portal el día 30 y 31 de agosto a través de www.teletrabajo.gov.co bienvenidos al último segmento de vive digital tv el programa del ministerio tic recuerden que nos pueden escribir a través del numeral vive digital tv o también los invito para que lo hagan a través de nuestras redes sociales mintic lleva internet a todos los rincones de colombia pasamos de 2 millones de conexiones en 2010 a 12.4 finalizando 2015 mejorando la calidad de vida de los colombianos disminuyendo la inequidad empoderando a los ciudadanos frente a sus gobiernos y beneficiando a empresarios y emprendedores en los kioscos vive digital son escenarios de transformación en la forma en que sus habitantes interactúan por ejemplo con el servicio médico estas son herramientas que fortalecen a la región a través del internet soy simona avellaneda vivo en la vereda de siapora municipio sacón boyacá soy ama de casa mi esposo con mi hija tenemos una finca en la cual cultivamos maíz frijos tomate tabaco es una finca muy próspera nosotros somos muy activos trabajamos muy unidos y confiando en dios esperamos superarnos y ser felices con mi familia con mis nietos nosotros aquí en nuestra finca cultivamos el tabaco el maíz y tenemos frutales también y este es nuestro medio de sustento nuestro apoyo estas fincas son muy productivas todo lo que se le siembre pues da buen producto pues esto tiene bastante trabajo pero nos gusta hacerlo porque es nuestro medio de sustento anteriormente para hacer mis diligencias para sacar mis citas cuando me tocaba ir a sogamoso pues se me hacía más costoso y más largo el viaje por el transporte y me gastaba prácticamente el día y tenía que abandonar el trabajo de mi finca de mi casa pues por eso todo se dificultaba ahora me es más fácil con la llegada de kiosco vive digital hacia afuera todo pues hacemos la cosa más rápido no tiene que desplazarse a ningún otro sitio desde aquí de mi vereda puedo pedir mis citas y todo se hace más fácil y más económico por medio del kiosco vive digital he sacado mis citas médicas también he pagado mis facturas de mis celulares lo mismo he consultado el pago de los impuestos de mi camioneta anteriormente mis hijos tenían que desplazarse en al pueblo para hacer sus tareas cuando tenían algunos trabajos actualmente lo hacen dentro de la misma escuela porque tenemos el servicio kiosco vive digital que es una ventaja para ellos y por eso estoy muy agradecida es un servicio muy bueno una ciudad inteligente es aquella que usa intensivamente las tic en la creación y el mejoramiento de todos sus sistemas haciendo sus procesos y servicios mejores y más eficientes para mejorar la calidad de vida mediante el uso eficiente de sus recursos en educación salud transporte y seguridad ciudadana entre muchas otras y de las regiones de caquetá y boyacá vamos ahora a buscar a manga tan sólo en en el año 2015 249 mil 352 turistas pasaron por nuestro país que no sólo demuestra un incremento de más del 6 por ciento sino que señala la necesidad de crear nuevos servicios y productos para nuestros visitantes uno de ellos es el alquiler de vehículo para transportarse por las diferentes rutas de colombia marta rey y josé garcía crearon la plataforma alquilautos puntocom a través de la cual rentan vehículos de diferentes gamas a empresas y turistas esta empresa se encuentra actualmente en la fase de crecimiento y consolidación de la iniciativa a punto co del mintic con el apoyo de la cámara de comercio de bucaramanga alquilautos puntocom es la evolución de alquilautos una empresa familiar dedicada al alquiler de vehículos de una manera tradicional con más de 25 años de experiencia en el mercado nuestros clientes ya sean ejecutivos turistas familias ingresan al portal www.alquilautos.com ingresan la ciudad donde necesitan el vehículo donde lo desean entregar la fecha la hora y el portal les va a brindar diferentes opciones de vehículos desde económicos hasta blindados de múltiples rentadoras de diferente rango de precios y diferentes características alquilautos.com es una plataforma muy útil porque da la opción de escoger carros en más de 15 ciudades es posible decir donde lo va a recoger donde lo voy a entregar además puede uno escoger el tipo de carro que necesite según sus necesidades esta evolución ha sido posible gracias a la iniciativa apps.co que lidera el mintic en su fase de crecimiento y consolidación que nos ha permitido avanzar y consolidar la idea de empresa que teníamos inicialmente me encanta alquilautos.com que es un emprendimiento que hacía falta en el país era necesario una plataforma que consolidara todas las rentadoras de carros en un solo sitio donde la gente pudiera acceder fácilmente y comparar precios, condiciones de alquiler, tipos de vehículos, es muy útil y a mi me ha parecido estupendo nuestros clientes se han dado cuenta que somos una opción eficiente a la hora de alquilar un vehículo por internet por eso los invito que ingresen a www.alquilautos.com porque ustedes tienen lugares que visitar y nosotros tenemos la llave Quiero agradecerles muy especialmente que nos hayan acompañado en nuestro programa el día de hoy y también que hayan recorrido con nosotros este país que nos muestra como sus ciudades y regiones se están repensando y modernizando gracias a las herramientas TIC. Espero verlos la próxima semana y recuerden que cualquier comentario pueden hacerlo a través del numeral Vive Digital TV Yo soy Carlos Marín, arroba MrMarín1111 y fue un placer haber estado con ustedes Nos vemos la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!